Como lo prometido deuda aquí está, les voy a mostrar como nosotros hacemos el procedimiento para pintar los gabinetes Primero ponemos la pieza y agregamos directamente el primer Este primer que nosotros utilizamos no necesita ser lijado antes de aplicarlo Sino que lo lijamos después, se aplica muy bien Luego empezamos a lijarlo a modo de que nos quede muy bonito Seguimos lijando a modo de que quede bonito como ya les dije Luego le pasamos el vacuum para que quede super super limpio y no se nos vaya a quedar nada de polvo Luego que ya tenemos aplicado el primer empezamos a aplicar la pintura Muchas personas a lo mejor nos dirán porque la aplican con rolo y brocha En vez de aplicarlo con la máquina esprayado Pero nosotros utilizamos una pintura que...